¿Qué es la oposición del Consejo de la Magistratura? No, por supuesto que la reunión de ayer de todos los opositores, que la armamos nosotros, la invitamos nosotros desde el radicalismo, fue una cosa muy fuerte, muy trascendente. Hoy está en la tapa de todos los medios nacionales. ¿Por qué? Porque normalmente es difícil juntar, sobre todo en épocas donde ya estamos cerca de elecciones, juntar a partes diversas. Pero la convocatoria era para defender la independencia de la justicia. Y cuando se trata de una convocatoria con semejante impacto, semejante potencia, felizmente fueron todos, candidatos presidenciales, presidentes de partidos. Y se trata nada más ni nada menos que de esto que te digo, defender la independencia del Poder Judicial. El gobierno ha decidido, en este final de ciclo en el que está viviendo, donde le queda un año, ha decidido avanzar sobre la justicia. Sobre la justicia penal, para garantizarse impunidad. Sobre la justicia civil, la administrativa, también para garantizarse fallos a favor. Sobre la justicia previsional, para evitar los juicios de los jubilados y para postergar los juicios de los jubilados, hasta que los jubilados ya no puedan cobrarlo. Y ahora va por la justicia electoral. Lo de ayer fue cambiar al juez electoral de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, que fíjate vos es el juez que tiene en sus manos el manejo del padrón más importante de la República Argentina. El 40% del padrón electoral nacional está en la provincia de Buenos Aires. Lo cambiaron a ese juez por un secretario, violando todas las normas, violando todos los reglamentos. Y un secretario, que no es cualquier secretario, un secretario afín al poder, un muchacho joven que pertenece al ámbito político del gobierno. Por lo tanto, cuando vos ves esto, decís, bueno, hay que reaccionar. Y ayer reaccionamos todos los sectores y dijimos que vamos a resistir este embate, vamos a ir a la justicia, precisamente, a revocar todas estas decisiones que el gobierno está tomando en el Consejo de la Magistratura. Perfecto. Suponiendo que se viene un fin de ciclo, como acaba de decir, viene un ciclo nuevo, por lo tanto. La discusión que se dio en el seno del radicalismo tiene que ver con ese futuro, con lo que va a ocurrir en el 2015. ¿Cómo está hoy el juego de alianzas y cómo está la estructura del radicalismo hacia adentro? Mira, la estructura del radicalismo está muy bien, porque es un partido que ha logrado recuperar volumen territorial. De hecho, fíjate, acá en Mendoza, hace una semana, exactamente, el sábado pasado, tuvimos un congreso memorable. Un congreso donde pudimos discutir, donde pudimos debatir, donde terminamos todos unidos detrás de una consigna. Vamos a ganar el año que viene la elección en Mendoza y vamos a gobernar la provincia. Y lo vamos a hacer con una visión amplia, saliendo a buscar apoyos, acuerdos, frentes. Esto mismo está ocurriendo en todas las provincias. Y esto mismo es lo que yo, como presidente del Partido Nacional, quiero hacer a nivel nacional. Mira, la foto de ayer es una foto emblemática. ¿Por qué? Porque significa que cuando vos te pones de acuerdo en los grandes temas, ya estás dándole a la sociedad la tranquilidad de que si alguno de los que estábamos ahí, los partidos de la oposición, gana, podemos tener un acuerdo de gobernabilidad en la Argentina. Entonces, a mí me interesa eso. La verdad, hoy estoy enfocado en lograr acuerdos de gobernabilidad que le den tranquilidad a una sociedad que quiere cambiar. ¿Ese acuerdo se da en UNEN, por ejemplo? ¿No está dado en UNEN? ¿O en ese ámbito? Todavía hay quienes se muestran remisos. Pero bueno, la política se trata de eso, de convencer. Fíjate, acá en Mendoza también había dirigentes que estaban remisos en hacer un acuerdo fuera del radicalismo. Sin embargo, en el Congreso, el 90% de los congresales se manifestó en ese sentido. Quiere decir que ahí hubo un liderazgo, una tarea de convencimiento. Bueno, a mí me toca lo mismo a nivel nacional. Por eso estoy recorriendo el país. Yo lo que quiero, mira, Jorge, que quede claro. Yo quiero ser el presidente de un partido, quiero ser hoy presidente de un partido, que sea capaz de contribuir a que el sistema político en la Argentina se equilibre. Porque hoy el sistema político está muy desequilibrado. Tenés un oficialismo que está en el poder, que está fuerte y que usa y abusa del poder, y la oposición toda dividida. Yo quiero unificar. Yo quiero hacer una fuerza que sea capaz el año que viene de ser alternativa. ¿Y esa alternativa se ve como candidato? Sí, claro. Por supuesto. Después ahí podés competir, porque para eso tenés las primarias. ¿Las primarias qué significan? Las primarias de agosto. Que vos podés hacer un frente amplio, grande, acá también en Mendoza las primarias provinciales, y después cada partido lleva a sus candidatos y la sociedad elige quién es el que va a encabezar y todos nos encolumnamos detrás del que gana. Yo quiero ir a competir eso también. La última. Suponiendo que, por algún motivo, Ernesto Sán dice, bueno, yo no voy a competir, yo me bajo. ¿A quién votaría en el 2015 para presidente? Ni se me ocurre esa idea, porque no me voy a bajar. Quiero ser candidato a presidente. Por supuesto que después, si no me toca a mí porque no me eligen, votaría al que la sociedad en la primaria nuestra haya elegido como candidato. Está bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades para todos los mendocinos que están viendo esta grabación.